En una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional se han recuperado efectos valorados en más de 3 millones de euros, procedentes de cientos de robos cometidos en varias provincias, todo ello en el marco de una investigación conjunta que culminó con la desarticulación de un grupo especializado en asaltar viviendas y naves industriales. En el dispositivo participaron más de 600 agentes de ambos cuerpos policiales y fueron detenidas 53 personas de edades comprendidas entre los 23 y 56 años de edad, 47 de ellas de nacionalidad rumana, 5 españoles y un marroquí, resultando totalmente desmantelada dicha organización criminal. Otras 20 personas fueron informadas de sus derechos en calidad de investigados no detenidos. Los detenidos son como presuntos autores de multitud de delitos de robo cometidos en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Segovia, León, Valladolid, Burgos y Palencia. Además, se efectuaron 39 registros en los que los agentes se incautaron de miles de efectos procedentes de los asaltos. Los arrestados llegaban incluso a recorrer 1.000 kilómetros en una sola noche para cometer los robos. La investigación se inició tras la comisión de varios robos en la provincia de Ciudad Real entre los meses de marzo y mayo del pasado año. Tanto en empresas radicadas en polígonos industriales como en domicilios habitados, segundas viviendas, establecimientos públicos, explotaciones agrícolas y otros lugares. Con la finalidad de localizar y detener a los presuntos autores de estos hechos, así como la de recuperar el mayor número posible de efectos robados, se desarrolló una investigación conjunta por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. A raíz de las primeras averiguaciones, se determinó la existencia de un modus operandi definido, que llevó a los investigadores a determinar que los autores de estos robos formaban parte de una organización criminal especializada en cometer este tipo de delitos, y en lucrarse económicamente con la venta de objetos robados. En los registros se aprendieron una gran cantidad de efectos procedentes de los robos. Para el traslado de los efectos recuperados, tuvieron que ser necesarios dos camiones. Entre los recuperados figuran televisores de plasma, ordenadores portátiles, videoconsolas, discos duros, tabletas, reproductores de DVD, cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, calderas de gas, grupos electrógenos, bombas sumergidas, teléfonos móviles, baterías de repetidores de telefonía móvil, pértigas, máquinas de lavado a presión, equipos de pesca con embarcación incluida, bicicletas, una motocicleta, aparatos de topografía, dinero falso, joyas, relojes valorados en algunos casos en más de 30.000 euros, diamantes, gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas, trofeos de caza, maletines de herramientas de mano, taladros, radiales, herramientas de jardinería y limpieza, GPS de tractores autoguiados de gran valor económico y machetes de grandes dimensiones, entre otras muchas cosas. A esto hay que sumar seis vehículos de alta gama utilizados por la organización, así como 260.000 euros en efectivo. Con esta operación se han esclarecido un total de 108 delitos de robo, 32 de los cuales fueron cometidos en la provincia de Ciudad Real, 39 en la de Toledo, 10 en Madrid, 3 en las provincias de Cuenca y Segovia respectivamente, 2 en cada una de las provincias de Guadalajara, León y Burgos, 4 en la provincia de Valladolid, 10 en la de Palencia y 1 en la de Cáceres. La investigación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones. Al objeto de poder reconocer los objetos recuperados, las personas que hayan sido víctimas de un robo podrán ponerse en contacto de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas con el área de investigación del puesto principal de la Guardia Civil de Manzanares, en el teléfono 926-610396, extensión 24. Así como con el grupo tercero de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Ciudad Real de Policía Nacional, en el teléfono 926-27-7905.